El gobernador Alfredo Ramírez Bedoya anunció que este año no habrá el famoso alcance presupuestal, pues el proyecto de presupuesto presentado ante el Congreso del Estado no tiene nada oculto bajo la mensa. ¿Qué es lo que ocurría? ¿Por qué se aprobaba el último día del año? Porque el día 30 a las 11 de la noche, ¡fum! Mandaban el alcance de más impuestos, deuda, corrupción, fraudes y tropelería y media. Nada más esperaron darle la publicidad de 24 horas y entonces teníamos que sesionar, citaban a las 11 y media de la noche del día último y había que, ¿cómo le llaman eso? Parar el reloj legislativo. Entonces pues era toda una triquimedia la que se daba desde ahí. Y ahora no, ahora está claro, preciso, lo dimos a conocer con ustedes, lo estamos dando a conocer con las fracciones y vamos a estar informando de cada punto del paquete fiscal. En conferencia de prensa, el mandatario dijo que se han mantenido reuniones con todas las fracciones parlamentarias para aclarar dudas y explicar la propuesta presupuestal. Ramírez Bedoya apuntó que solo se está a la espera de la respuesta de la Secretaría de Hacienda para abordar el tema UP080 referente al apoyo para el pago de la nómina magisterial, donde el gobierno michoacano busca invertir la fórmula de pago del 66 al 34% en las aportaciones. Con imágenes de José Ángel Gutiérrez e información de Juan Pacheco, Cuadra, Dinalaire.